Este miércoles, el cohete Falcon 9 logró su cometido y aterrizó con éxito en la Estación Espacial Internacional. A bordo de la cápsula Dragon, la empresa SpaceX envió el primer puerto de acoplamiento internacional para naves espaciales comerciales, alimentos y un decodificador de ADN que ayudará a la investigación genética en el espacio. La nave no tripulada Falcon despegó la madrugada de lunes con un peso de 2.268 kilogramos en suministros de diferente índole para los astronautas y aterrizó hoy por la mañana. Esta es la segunda vez que SpaceX intenta el lanzamiento del puerto de acoplamiento para la NASA. El anterior quedó destruido en un accidente en el Océano Atlántico en 2015. Notimex.